I remember the ocean Memories die out too hard That we were traveling out to the moon Once we found out as tears Pues aquí estamos todavía Moviendo el bote Y rodeada de mujeres tan bellas Que no sé para dónde dirigir la mirada Todas están comprendidas Y no pasa nada Pero bueno Estoy muy contento porque Volví a aquellas épocas De los años 70, 60 Que hicimos las bellas de noche Las picheras Y toda aquella gama de música Y de trópico y de todo Y aquí ahora rodeados De unas nuevas compañeras Muy bellas todas Grandes actores Con Carlos Ramírez Y en fin Sergio Saldiva Y Arturo Caramona Que son los feos Para que las damas Digan Ay pues no está tan bonito No está tan guapo Pero hay que verlos encarados Como está Tienen cada quien lo suyo Yo regreso Estoy ya viejito Y todo Voy a hacer un papel Muy bonito Escribieron especialmente Que es el capio O sea el dueño del camarero Pasan todas las vicisitudes Que tienen Que tienen las muchachas Las muñecas Los bailarines Eso es maravilloso Es un espectáculo Que ustedes no se deben perder De verdad Se les va a caer el loco cuadrado De lo bien que baila Lo bien que interpreta Y orquesta en vivo Que es Una maravilla De verdad No hay como Cuando suena la ¿Cómo se llama? La cinta Y como Pues no es igual Que cuando siente uno Los trompetazos De los maestros Allá arriba Se mueven Inmediatamente Los pies Y quiere uno Intervenir En algo que sea Por lo menos Bailar Como ustedes ven Es un repartazo Hay bailarines Bailarinas La orquesta Maravillosa Y los compañeros Que componen Un cuadro De actores Maravillosos Apoyados Por una dirección Y una producción Sensacional Que yo creo Que esto merece Un éxito De muchos años Un éxito Rotundo Un éxito Al que todo México Debe de acudir Entonces Me congratulo Que he podido Trabajar Con algunos De ellos Me congratulo Que con algunas De ellas No las conocía Entonces Me congratulo Que somos Un equipo Maravilloso Para mi Es una sorpresa Porque esto Tiene que ser Un éxito Nacional Y por qué no Internacional Entonces Les deseo Nos deseamos Mucha luz Les agradezco Agradecemos A todos Los medios Que están Que estén Presentes Que nos promuevan Pero que no saquen Una notita chiquita Sino que nos saquen Una nota grande Porque este esfuerzo De los productores Y este esfuerzo De los directores Y de todas las personas Que pusieron Su fironilla Para que esto Se pudiera dar Merece Una respuesta Del público Maravilloso Tenemos gente De mucha calidad Tenemos gente Que aquí Se puede decir Que el más Chihuelo Más carrieles Así que tenemos La belleza De las mujeres La presencia De nosotros Mi papel Es un papel especial Muy chiquito Pero lo hago Con todo corazón Y les doy Las gracias Por recibirme Este Hace poco tiempo Tuve oportunidad De trabajar Con todos ustedes Y ahora No sé a quién Le paso el micrófono La conocí Cuando tenía ocho años Imagínense Lo que la naturaleza hace Hola a todos Pues Muchas gracias Por habernos acompañado Estamos muy emocionados Muy ansiosos De que ya puedan ver Todo lo que hemos estado haciendo De verdad Creo que va a ser Un espectáculo Increíble Y en lo personal Me emociona mucho Formar parte De esta noche De cabaret Estoy muy emocionada Muy agradecida Por haberme dado Este personaje Tan increíble Que es Tomasa Y pues Espero que Que lo disfruten Que vengan a vernos Síganos en las redes sociales Para que puedan estar Al pendiente De todo lo que va a estar pasando Vamos a estar Los cuatro sábados De noviembre Con dos funciones Y pues nada Vénganse para acá Dije Oye ¿Tienes algún personaje Para mí? Porque Muchas veces dicen Que estoy En producciones Con mi papá Por default Y sí La verdad es que sí Aprovecho cualquier situación Para estar en escena Para estar cerca de él Y bueno Tengo un equipo Aquí hay un equipo Maravilloso De actores Ya he trabajado Ya he trabajado con Con Iboncita Ya he trabajado Con Arturo Carmona Mi amigo Sergio Saldívar De toda la vida Entonces Gracias por estar con nosotros La van a pasar increíble De verdad Que se renueve En la temporada En la temporada de cabaret En México Me parece espectacular Y más en este gran lugar Así es que por favor Haganos mucha promoción Vamos a estar Como ya dijo Yeratín Los cuatro sábados De noviembre Dos funciones Seis y media Y ocho Seis y media Y nueve Así es que Vénganse a bailar Al foro San Rafael Muchas gracias Muchas gracias a todos De lo que está atrás El elenco Creo que casi todos Ustedes lo conocen O ustedes deben Conocernos de alguna manera En algunos de nuestros trabajos Pero Todo el equipo de producción Normalmente está atrás Está escondidito Y bueno Si no fuera Por el arriesgue De todos ellos Yo sí quiero Enaltecer eso Porque estamos en Pandemia O sea Ya todos sabemos Lo que hemos pasado Para no Extenderme en ese punto Pero sí El arriesgarse En estos momentos Pues es mucho Entonces Qué bueno que están ustedes Para apoyar Con la publicidad Y que La gente que también Ya está bien Deseosa de salir Y de ver un espectáculo Porque pues han estado Cerrados en su casa Y todo Este es el momento De ver un espectáculo Sumamente redondo Lo platicaba Con Carlos Carreño Le dije Es que estás reuniendo Un gran equipo Porque Si hablas De los coreógrafos Si hablas De los músicos Si hablas De tu elenco Todo lo están cuidando De una manera ¿No? Juan Carlos César Tony Nuestro director Héctor Es un equipo Muy grande Entonces Pues estamos muy contentos De pertenecer A este De subirnos a este barco Y de pertenecer A este gran equipo Gracias Nos esperamos En los cuatro Sábados de noviembre Bueno pues A casi ya Diecinueve meses Aproximadamente De no tener teatro Estuvimos haciendo cuentos La vez pasada Ya urge regresar Urge Apoyar el teatro En México Esta cultura Que yo siempre le he dicho Que debería de ser Una materia En las primarias Es una cultura Que vamos a tener Y fortalecer Todos en México El tema cabaret Principalmente ¿Por qué? Porque es una obra Que está empezando Prisamente ahora En el único cabaret Vivo De México Es el foro San Rafael Y Me había tocado Muy bien saben ustedes Participar en varias Obras de teatro Musicales Con este corte Aventurera Péfumo de Gardena Una obra que inicia En Monterrey Que se llama La vida galante Y ahora Esta maravillosa Puesta en escena Para todos ustedes Para todo nuestro público Amor de tres Donde Pues Se va a desarrollar La diferencia De las otras Nunca va a ser real Como les acabo de decir Y eso La verdad La atmósfera Que se va a generar En nuestra historia Va a ser obviamente Muy real Y a nosotros Va a dar precisamente Ese mood Que se necesita Para interpretar Grandes personajes De grandes canciones Que Todos conocemos Como si somos íconos Dentro de la música popular En nuestro México El reto En lo personal Hacer un homenaje A Andrés García Es complicado Es difícil Sabemos quién es Pedro Navajas Épocas Y generaciones Tras generaciones Un gran reto Que me toca hacer Que lo voy a hacer Con gran respeto Para Andrés García Pero principalmente Para el público Seguidor De este personaje Maravilloso Que es Pedro Navajas Le prometo Dar mi mayor esfuerzo Mi corazón Al cien por ciento En este gran proyecto Les agradezco mucho A Juan Carlos Carreño Perlín Por la oportunidad A todos los que Hacen posible Este gran proyecto A nuestros compañeros De la prensa Que se dieron cita A formar parte De este proyecto Que sabemos Nosotros Que junto con ustedes Hacen un gran éxito Gracias Que Dios los bendiga Que los esperamos Este estreno El 6 de noviembre Aquí lo puedo Son la maravillosa Las nuevas ¿Qué tal? Buenas tardes Pues de nada Muchísimas gracias Por estar aquí Esta tarde Por permitirnos Recibirlo En este espacio Tan maravilloso Nuevamente Llegan mis manos Gracias a ti Juan Carlos Carreño Por esta joya Que está llegando Con mis manos Y que estoy disfrutando Mucho cada lectura Y ahora voy a visitar Con músico Con ver vestuario Y todo este asunto Estoy muy agradecida Porque nuevamente Tengo esta oportunidad De volver a pasar Un escenario Es un lugar mágico El que tenemos Para este proyecto Sin duda Lo sentimos El primer día Que llegamos aquí Y dijimos No, esto va a estar Espectacular Mi personaje es Carmen Esta jovencita Jovencita Esta jovencita Que llega a la ciudad Pues de pueblo Y se enfrenta Pues a todo lo que Se enfrenta a uno En una ciudad Tan grande ¿No? Monstruosa Entre ellos Un buen caballero Que tengo aquí A mi derecha Y en él Va a encontrar Pues ese amor Justamente Ese gran amor Ahí se va a desencadenar Una gran historia Todos nos ayuden En este espacio Maravilloso Así que Pues están invitadísimos Tense a la tarea De verdad Ustedes mismos No solamente De cumplir su trabajo ¿Ya se siente el calorcito Pero yo desde el día número uno Creí en el proyecto? Creo que es una gran historia Una historia llena De dramatismo De pasión De amor De odio De baile De música De algarabía De mucha sensualidad En el escenario Realmente Se está haciendo Con una gran calidad Todo Desde las actuaciones Hasta también Por supuesto Cada uno de los detalles De la escenografía Los vestuarios Son espectaculares Les van a encantar Y mi personaje Lo Ya lo estoy disfrutando Desde la lectura Lo empecé a sentir Que es Juana la Cubana La conoce Por supuesto ¿Sí o no? Juana la Cubana Es uno de los Personajes representativos De los grandes éxitos A través del tiempo Que permanecen En nuestro corazón Y pues Juana ¿Qué les digo? Está eternamente Apasionada No sé si enamorada Pero sí Apasionada De pedro Sí De ti Y bueno pues Ahí se va a desencadenar Una situación Bastante interesante Un triángulo Que vamos a tener también Con el personaje De Carmen Mi querida Ivonne Y está muy interesante La historia Porque hay Antagonismo Hay escenas También de discusión No les puedo contar mucho Pero les va a encantar Es una producción Como les digo Súper profesional Y en este lugar Que es único Es el último cabaret Como lo decía Arturo Aquí en la Ciudad de México Así es de que tenemos Que rescatar Esa magia Y esas ganas Que tenemos también En general A la gente De divertirse Y de pasar un rato Ameno bonito En un lugar Súper seguro Así es de que Recomiéndenla Ya saben Los cuatro Fines de semana Sábado Solamente sábado De noviembre Y bueno Yo estoy muy contenta Le doy gracias a Dios Gracias a la vida Por compartir escenario Con tantos Tan profesionales Tan queridos Que hemos trabajado juntos Gracias a todos